Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más. En esta tarde vamos a entrevistar a David Tapia, quien es músico y, por supuesto, buenas propuestas en cuanto a música. Y aparte, pues estamos descubriendo otras cosas que hace él. David, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación, George. Y aquí, pues ya casi concluyendo el día, pero con todas las ganas. Qué bueno, eso me da mucho gusto. ¿El lugar en donde estás ahorita es tu habitación? Sí, es mi habitación, estudio, búnker de cuarentena. Qué chido, así me la paso yo también. Mi habitación luego la transformo, pues, para las transmisiones. Y bueno, próximamente quiero hacer como podcast por radio y todo eso, a ver qué tal. Eso de los podcast está genial, estaría muy padre. Oye, primero que nada, platícanos acerca de este tema que estás promocionando, que se llama Ya no Puedo, y que yo supongo que surgió durante el periodo de la pandemia, o no necesariamente. De hecho, sí. Ya ves este proceso de estar encerrado tanto tiempo y volverte loco a la otra parte, al encerrar tantas ideas, pues bueno, llegué a una crisis existencial, porque ya no sabía qué más hacer. Así que yo suelo mucho convertir como los problemas que hay en mi vida en canciones, como para superarlo, algo más como terapéutico. Entonces, pues no sé, me sentí un poquito del piano, empecé como a tocar acordes, salieron las notas de la canción. De la nada como que me llegó la letra, como que estaba saliendo, o sea, estaba gritando, estaba pidiendo grito salir de mí. Y pues se fue dando poco a poco la canción. Y pues la verdad es que terminando de hacer la canción, como que me tranquilicé y estoy muy feliz últimamente. ¿Cómo viviste este proceso de estar encerrado durante la pandemia? ¿Lo sufriste? Te comento porque hay gente que se reencontró consigo mismo, hay gente obviamente que empezó a convivir más con la familia, pero también a la vez hay gente que se reencontró y hay gente que terminó por separar, pues lo que ya venía siendo inevitable, ¿no? Pues la verdad es que ocurrió de todo. A inicios, pues digamos que varios proyectos se cancelaron y obviamente pasé por las etapas de la negación de presión y todo esto. Después como que con el tiempo, al estar encerrado, me fui dando el tiempo más de conocerme aún de lo que ya me conocía y como que aprendí a convivir incluso aún más de lo que ya convivía estando solo. Entonces como que llegué a un punto en el que empecé a descubrir que la felicidad se puede encontrar de más modos, de más formas, que hay diferentes formas de compartirla, de transmitirla, de recibirla. Y como que me conecté más con mis emociones a tal punto de que ya como que ya me siento en paz conmigo mismo y creo que es algo muy positivo de la cuarentena, aunque también sí ya como que se extrañó un poquito el solecito, salir a la calle, caminar. Pero ya espero que se pueda pronto, pronto, pronto. ¿Puedo detectar y descubrir que eres un creativo durante la pandemia? Supongo que tuviste que aprender, bueno, uno se dio la oportunidad de aprender algún instrumento nuevo, de leer algún libro que no había tenido la oportunidad de ver, de ver esa famosa serie que tenías retrasado. ¿Qué descubriste o qué hiciste durante este periodo? Digo, además de esta canción que es genial. Recientemente, por ejemplo, el piano es un instrumento que como que conocí a lo más básico de niño y últimamente me ha dado más el tiempo de conocerlo, de aprender más de los acordes y cómo utilizar todos los arreglos que se pueden hacer en el piano. Aprender, mejorar las habilidades en producción, en cuanto a canto, ver muchos videos de canto en YouTube, ver cómo puedo mejorar en mi trabajo, en lo que hago, o incluso, pues, bueno, lo que te comenté de convivir más conmigo mismo para estar en sintonía con mi alma y todo eso que suena como muy profundo, pero la verdad es que es muy necesario cuando te dedicas al medio artístico porque luego te evitas un bloqueo, que luego te dan los bloqueos y la única forma de salir de un bloqueo. Bueno, hay varias, pero como la más común es simplemente vivir experiencias, ¿no? Este, aprender, recibir conocimiento nuevo y pues a través de eso como que van llegando las ideas para seguir creando cosas. Pero, pues, bueno, fue tocar el piano, fue mejorar el canto, fue aprender a producir un poquito más que nunca se termina de aprender. Fue, pues, estoy trabajando ahorita en un álbum que se llama Vida con varias canciones que ya hice. Estoy empezando a trabajar en el concepto para el segundo álbum que va a ser otra cosa completamente distinta a lo que he hecho que espero que te salga muy bien ese álbum. O sea, porque es como un mensaje de, es como muy pronto para decirlo, pero es un álbum que trata sobre cómo acabar con un círculo vicioso de odio. Entonces, sí, está muy padre eso. Es como algo que quiero aportar a la sociedad. Viene Vida, que Vida es como mi introducción, que es el que va a salir a finales de este año o inicios del otro. Y ese álbum, pues, es como qué mensajes tengo para aportar, cómo a través de mi conocimiento, de mis experiencias, de mis errores, cómo he lidiado o superado las crisis que me han dado y, pues, eso es lo que va a venir en este álbum que se va a llamar Vida. Y ya el que te estaba contando, pues, es el siguiente. Ha sacado sencillo por sencillo porque, bueno, es lo que se está estilando actualmente en general, no solo en el mundo de la música independiente, sino las grandes productoras, las grandes discográficas también lo están haciendo. Y este tema, ya no puedo, es el penúltimo, el que sigue es Vida. Se va a llamar, este, ¿cómo se llamaba? No, de hecho, creo que no le voy a poner a ninguna canción Vida todavía. Está extraño el álbum. Pero la última es Fondo y la anterior ya no puedo. Oye, y pues, hablarnos un poquito de los temas previos que se vivieron durante este álbum. A ver, vamos a comentarte un poquito sobre el álbum. Bueno, vamos a empezar con una de mis primeras canciones que saqué a inicios del 2019, que se llama Diablita, que es como con la que empecé ya a sacar música más seguido. Después va a pasar por Enamórate, unas cuantas canciones que todavía no saco, pero que van a estar muy padres. Esas ya las voy a lanzar junto con el álbum, ya para que sean todas, todas, todas. Y de las que también ya he sacado van a estar Quédate, Fine, Resplandor, que el mensaje de Resplandor, de hecho, es el amor propio, o Trago Amargo, que la vida tal vez puede ser difícil, pero si se aprende a vivir, se puede, pues, disfrutar bastante, agonía. Y recuérdame que esa es como mi canción más, pues, personal, ¿no? Porque es como de que mi filosofía, de que al mundo tal vez nos vamos, pero hay que dejar un legado, hay que dejar huella y hay que hacer cosas muy, muy buenas para la humanidad de aportar, porque, pues, tarde o temprano la vida es muy corta, es muy corta, tal vez así. Y después ya va, sigue por Ya no puedo y termina con Fondo, que también es esta canción que todavía no saco. Pues es un álbum, por así decirlo, muy personal. Obviamente las canciones son inspiración tuya de cosas cotidianas o cosas que te pasan. Pero, ¿puedes decir que de alguna manera hay un hilo conductor en estas canciones? Vamos a empezar imaginando que somos una persona, que no tenemos como experiencias en la vida, que somos niños que van creciendo, y de la nada, pues, podemos darle el contexto que nosotros sintamos. Pero vamos a ir pasando, por ejemplo, emocionalmente, por lo que es esta etapa de las fiestas, ¿no? Que todo el mundo pasa por esa etapa y después como que dice me gusta, no me gusta, ta, ta, ta. Después vamos a pasar por el enamoramiento, por una superación personal, algún problema que hayamos pasado. Después vamos a pasar como a temas más reflexivos sobre la vida. Después vamos a empezar a salir de una depresión con la música y al final vamos a terminar amándonos a nosotros mismos y ya al final como que volviendo a esta etapa de la fiesta, pero ya como para celebrar, ¿no? Que salimos de la cuarentena. ¿Por qué te gusta aprender tantos instrumentos musicales? Uf, es que desde niño, como que gracias a mis papás, yo no tuve juguetes y me han metido mucho de que me compraban instrumentos musicales, esos como chiquitos, porque sí funcionaban, y como que me han metido mucho en la música, porque a mis papás si algo les apasiona es la música, escucharla. Mi papá tuvo una banda hace mucho tiempo, era el guitarrista. Entonces como que viene de familia y como me quedé desde chiquito escuchando música, 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 como que siempre he tenido este sueño de, pues no sé, crear mi propio arte, ¿no? Mi propia música porque es la única, es una de las muchas formas de expresión artística en las cuales podemos dejar un legado en el caso de que ya no estemos aquí y que podemos aportar un mensaje. Y la música es increíble porque es el idioma universal. Tal vez hay palabras que no puedan existir, pero a través de la música se pueden transmitir a otras personas. Entonces yo creo que por eso me gusta mucho esto de la música y aprender a tocar tantos instrumentos, pues porque siempre está padre como aprender a un instrumento nuevo, porque es como un inicio de otra extensión de ti, ¿no? Porque se genera la memoria muscular. Puedes incluso aprender a jalar como ciertos, pues bueno, ciertos instrumentos para las canciones, para hacer combinaciones distintas, cada instrumento es diferente, tal vez ondulan las mismas frecuencias, pero cada uno que tiene diferente esa. Armónicos. Entonces siempre está súper padre, además hay instrumentos para hacer acordes, hay instrumentos para simplemente sacar lo que tienes de acá, como la emoción, como puede ser un piano, una guitarra. Están los instrumentos para desquitar tu vida y además poner ritmo, que por ejemplo es mi instrumento favorito, la batería. Entonces como que siempre hay un instrumento para uno y aprender a tocar muchos instrumentos te abre muchas puertas porque siempre vas a poder crear cosas más, como más novedosas, ¿no? Como hacer algo que no puedes transmitirle a otra persona para que lo haga por ti. Esta pregunta te la hice porque eres Aries y normalmente son muy perfeccionistas, son muy meticulosos, se quieren meter en todo, pues para lograr lo que, las cosas como ellos quieren, ¿no? Y eso está padre, ¿no? Un ejemplo de Aries, pues es el famosísimo Luis Miguel, que dicen que en las producciones musicalmente hablando se involucraba demasiado. No sabía que les veía el Aries, eso que explico muchas cosas. No sabía que tenía mucho que ver con mis signos. Ya, este, oye, me surgieron dos preguntas. Uno, ¿has hecho alguna colaboración con tu papá o has tocado con tu papá? De hecho es uno de mis sueños tocar, sí. Es como de que antes nos sentábamos para tocar juntos y era como un momento muy bonito. Y alguna colaboración con mi papá es uno de mis grandes sueños. Ahorita como de que de momento está peleado con la música por ciertos temas, pero sí uno de mis sueños es hacer una canción con mi papá o una, varias, un álbum entero, porque la verdad es que para mí es mi más gran inspiración para lo que hago. ¿Alguna vez me has dedicado a algún tema? No diré cuál, pero sí. ¿No? No, 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 sí. ¿Eh? ¿Me vas a dejar con la duda? Sí. Es que eso ya es como un tema muy, muy, muy personal, pero sí, le he dedicado a una canción. ¿Y ya está publicada, digo, ya? Va a venir en el álbum. Ah, entonces tendré que escuchar el álbum y deducir cuál es, ¿no? Y yo creo que esta curiosidad se la voy a dejar a varios, seguramente van a ser. Solo voy a dar una pista y tiene que ver con algo existencial. Un amor, una, algo que aprendí de él. Respeto tu privacidad. Oye, y por otro lado, supongo que todos estos temas que ya están publicados, ¿tú fuiste el artífice? O sea, ¿tú fuiste quien los grabó de principio a fin? ¿O tuviste ayuda, colaboración, te fuiste a grabar en un estudio? Pues ahorita de momento he estado autoproduciéndome. Por eso mismo que dijiste de perfeccionar tanto lo que hago. Y además, es que aunque lo haga otra persona, no va a ser lo mismo que hacer las cosas uno mismo. Porque solo haciendo tú las cosas puedes hacer que salgan como tú las imaginaste. Es muy atrevido de mi parte pedirte que toques o que cantes algo para nosotros ahí de manera orgánica. Pues si gustas, ¿qué te gustaría escuchar? O sea, lo que tú quieras. El tema que le dedicaste a tu papá. No, no es cierto. Suena bien, suena bien. Ok, ¿me lo he hecho a capela? ¿Necesitas tiempo para traer la guitarrita o algo? No te preocupes. Es que no sé por qué lo de conectar el teclado como si es un sintetizador. Tendría que usar la computadora y no sé si se vaya a escuchar. Ok. Pero tocas guitarra, ¿no? ¿Acústica o eléctrica? Acústica o eléctrica, la que sea. Va, si quieres ver. La intento sacar en guitarra porque la canción no tiene guitarra. Aquellos días cuando yo estaba contigo Mis emociones suspiraban Piles de estrellas lo espectaban Y nos miraban Ambos vivimos un bello cuento de hadas Lleno de magia y no esperaba Que nuestras vidas se cruzaran Y esto acabara Recuérdame cómo esa historia Que pudimos ser Aquel cuento sin final Que pudo ser verdad Pero tú no quisiste hacer Ya no quiero sentirme así Dame tan solo un motivo Y me quedo aquí El mundo tiene fecha de expiración Toda historia llega a su final Hay muy improvisado, pero... Oye, y hablando de temas que uno le dedica a otras personas y luego los artistas Bueno, ya cuando oyes una entrevista Te enteras de que, pues No era necesariamente Para una pareja o algo Me acuerdo de Mijares Que ahorita trataba de buscar el tema Pero me ganaste Y, este... Pero hay una frase que decía Pero te fuiste sin saber Lo que sentía Este, no sé si ubicas eso Pero es porque No es que se haya ido la pareja Sino que su papá se murió Y, pues, le dedicó Esa canción Entonces, este... Bueno, son momentos Luego, mágicos Pero como el amor Y la música es universal Pues se puede dedicar A cualquier persona Oye, y de manera personal Digo, porque veo que tienes temas De todo, ¿no? De... Incluso tienes un tema Que se llama Trago amargo Este... No he escuchado yo el tema Pero... ¿Viviste un trago amargo Como para inspirarte Para la canción? Sí, trago amargo Surgió a raíz de una... A inicios de cuarentena De hecho Otra de mis muchas crisis En las cuales yo Como que por un momento Me dio una depresión Muy fuerte Porque yo... Bueno, soy una persona Que tiene un cinderbox Que se llama Asperger Entonces hay muchas cosas Como de la sociedad Que yo no entiendo Las he ido aprendiendo Con el tiempo Por ejemplo A aprender a hablar Pero... Digamos que fue una De estas muchas crisis Que me han dado Y estaba en este mood De que la vida Ya no tenía sentido para mí Porque era muy ruda conmigo Porque estaba sufriendo Muy fe en esos momentos Y llegué a la conclusión De que la vida es así La vida te pone tropiezos Te pone trabas Y está en ti levantarte Y seguir adelante Y aprender cada vez A levantarte más rápido Para no quedarte Tanto tiempo en el suelo Entonces el mensaje Que traigo a Margo Va a sonar bien raro Pero la vida es una... Shit, una mierda Como por así decirlo Finalizando Pero... Es una mierda muy bonita Que se aprende a vivir Así es Entonces al final Dejas un mensaje positivo Con esa canción Sí, hay que aprender A superar las cosas A través de la música Y en mis canciones Como que incluyo este mensaje De... Les cuento mi problema De alguna forma Y al final Siempre he concluido Con un mensaje positivo Por ejemplo Ya no puedo Que les estoy contando Mi frustración Al estar encerrado Al ver por la ventana Y ver a todo el mundo Fuera sin mascarilla Como... Que no les importe Esta pesta que le hicieron Y al final Como que doy un giro Para decir Si puedo Yo puedo salir de esto Y sé que ustedes pueden ¿No? Es como Siempre hay que incluir Un mensaje positivo Para que pueda aportar algo De la canción Como tener el problema Y al final Cómo se resolver Oye ¿Tienes alguna frase Motivacional De esas que sirven Para levantarte Cuando estás pasando Un momento difícil? Una frase Que siempre me digo Que es como un mantra Para mí Es Hazlo por el David niño Porque yo de niño Como que me hice Un juramento De siempre cumplir Los sueños Que tenía Cuando era niño Entonces Siempre que me Me recaigo bastante Que me detengo Que digo Que ya no puedo hacer Las cosas Como que pienso En el David pequeño El David Que estaba soñando Todo esto Y me acuerdo De esas carnesas Que le hice Y digo Esto es por él Porque pues Un niño nunca Tiene que morir Siempre que tiene que estar Aquí delante Hablando de niño Y veo que traes Este Un Ah Un arete Un arete En los dos lados ¿Lo tienes? Sí En los dos Y además de eso ¿Tienes perforaciones? Tatuajes? Ah Pues Perforaciones Cuando era más chavo Me llegas a la del labio Pero fue muy gracioso Porque después de hacerme La me fui a comer tacos Y pues ya dije Adiós perforaciones Y de tatuajes Tengo un tatuaje Aquí en el brazo Que de verdad Es que te lo enseño Este No te vayas a reír Pero No sé si se veamos Es como ¿Qué es? No lo distingo Ok Es el logo Del YouTube Rewind Pero está al revés Porque el tatuaje Se equivoco Y Luis al revés Y ese tatuaje Me lo hice Cuando cumplí Diez años Haciendo Dios Por lo que representa Que fue Ahorita ya voy a cumplir Catorce años En YouTube Tres Entonces lo que representa Para mi YouTube Es Mis inicios En aprender A socializar Con la gente Porque yo Cuando hablo Con las personas Me imagino Que son cámaras Porque yo desde niño No sé si has visto Rocket Power Que era una caricatura De Nickelodeon Había una caricatura Donde habían Como niños Que hacían deporte Y había un niño Que tenía la cámara Que se llamaba Twister Entonces yo siempre Me relacionaba Con Twister Porque yo siempre Iba a todos lados Con la cámara Entonces grababa todo Entonces cuando salió YouTube Pues fue como que Un inicio en la plata Para mí Para decir Ok voy a subir Lo que tengo grabado Lo que pueda grabar Sobre mí Pues para que No es para que lo vea alguien Sino para verlo después Para mandárselo a mi mamá O a mi papá Cuando viaje O a mis primos ¿No? Como para compartirlo Y poco a poco Como que me fui adaptando A hablar más a las cámaras Cuando empecé Con el tema vlogs Cuando empecé Con el tema De este tipo de videos De sacar la creatividad A través de los videos Entonces como que Eso ayudó mucho A mi experiencia Porque aprendí A socializar con la gente Imaginándome que son cámaras Entonces por eso Lo tengo adaptado Porque gracias a esa plataforma Que tal vez ya no la uso tanto Porque pues ya no me da tiempo Este Pues aprendí A superar eso Y a salir adelante Como humano ¿Qué es el éxito para ti? Pues cumplir los sueños ¿No? Yo porque El éxito Puede reconocerte Mucha gente Pero para mí El éxito verdadero Es reconocer mis logros Por lo que he soñado Tenerlos aquí Y después ya estando aquí Hacer nuevos sueños Pero nunca sin parar el sueño Yo siento que ese es el éxito La siguiente pregunta Es muy sencilla Pero es compleja ¿Eres feliz? Muy feliz Es muy bonito Pues trabajar En lo que te apasiona Compartir con las personas Que realmente Te apoyan En todo O sea Mis amigos Que siento que son los amigos Con los que voy a estar toda la vida Que siempre Me ayudan a levantarme Siempre que necesito Ayudar de mis amigos Sé que están ahí Y ellos saben Que es recíproco Entonces como que Las cosas están alineadas De tal forma De que La felicidad Esta en mí La quiero compartir Con las personas Con las que más frecuento Y pues la felicidad Me la da El hecho de que tengan Mis papás El hecho de que tengan Mis amigos El hecho de que Me estoy haciendo Lo que me gusta El hecho de seguir Creando arte Que es algo que me apasiona Y cumplir los sueños De la vida Para mí Eso es como lo que Me atreve la felicidad ¿Tienes algún video Que te recuerde esto Permanentemente O cuando te sientas triste O has pensado En hacerlo Para que Hablando de legados Tengo un guión Contando mi historia En YouTube Pero tengo un video Muy particular Que me recuerda Como Qué no hacer O Por qué tener No sé si ubicas El tema bullying Que es algún problema Cuando era niño Pues sufría mucho De bullying Entonces hice un video Hablando del bullying Y como analizando Este tipo de problemas Y como que fue el inicio En el que yo traté De comprender más A la gente Que lo hace Porque supongo Que si alguien Hace bullying Porque no está teniendo Digo porque está teniendo Teniendo problemas Desde casa O más personales Y que los está tratando De desquitar Con otras personas Entonces como que A través de eso Este Pues no hay un video Más que ese Que me recuerda Como los inicios Pero siempre está El primer escalón Que ya te recuerda Como los demás Entonces a través De ese video Yo me pongo a pensar Pasó esto Pasó esto Lo supera así Pasó esto Lo supera así Y mientras no tenga Este Alzheimer Todo bien Pero sí me gustaría Hacer como un video Ya teniendo ya Más edad Para poder aportar Muchos temas Como ya sea para mí O para compartirlo A las personas Este Pues este legado Aunque también Están mis canciones ¿Quiénes han sido Tus influencias musicales? Cuando empecé a tocar En la batería Por ejemplo Que fue como el instrumento Que me enamoró De la música Como tal Fue Travis Barker Baterista de Link on Air 2 Mark Hoppus Que fue el bajista De esa misma banda Yo digo que es mi banda Favorita Recientemente Tengo una nueva Influencia desbloqueada Que de hecho Estoy muy sorprendido Que se llama Matching on KB Tiene un estilo muy bueno Y además como que Transmite mucho con su música Dejando de lado Que está colaborando Con ese mismo batería Que fue la razón Por la que lo escuché Y también Otras bandas Como lo son Green Day Paramore Guns of Roses Y pues Yo creo que diría Que esas son como Mis influencias Como tal Aunque no tiene nada Que ver con lo que hago Pero en parte Tienen un poquito de eso Sé que es complejo También hacer colaboraciones Pero has pensado En hacer alguna? Sí, de hecho Ya tengo colaboraciones Tengo una con mi familia Que se llama Kevin Que se llama Resplandor Hice otra colaboración Con otro amigo Que se llama Grab David White Este Que se llama Quédate Y estoy pensando En sacar otras colaboraciones Que de hecho Saqué un challenge En TikTok Para una canción Que quiero sacar Que se llama Super Hero Quiero que vengan el álbum Aunque todavía Como que no mucha gente Ha hecho el challenge Entonces siguen a esperar Esas personas Pero sí me gusta mucho Hacer colaboraciones Siempre y cuando Se le noten las ganas A las demás personas Y que haya como un match En ese mensaje Vamos a dar este mensaje Vamos a dar este mensaje Y así ya fue Creo que es chido Dijiste Tu hermano Con un hermano tuyo Lo hiciste Bueno, mi mejor amigo Mi mejor amigo Y en la vida real ¿Quiénes hermanos? En la vida real No tengo hermanos De sangre Pero tengo Dos mejores amigos Que O sea, por ejemplo Mi mejor amigo Que se llama Micael Desde la primaria Que yo siento Que es como Casi casi mi hermano Mi mamá ya dice Es mi hijo de adoptivo Y está Ángel Que Ángel vive aquí En la ciudad Y es como Mi otro hermano Que siempre me ha demostrado Que cuento con él Y es como Nos llevamos súper padre Entonces son como Tal vez mi mamá No me vio hermanos Pero la vida Están medio hermanos La música siempre es como Mágica Y a veces siento Que hasta Tiene vida propia ¿No? Porque a veces Sabe llegar Y sabe en qué momento llegar El saber tocar instrumentos De hecho Es como Una puerta más Para cuando la música Te dice Sácame de aquí Entonces luego llega el momento De que no estás haciendo nada Sale Sale sola Tiene vida Eso es algo muy cierto Pero a lo que yo quería llegar Era de Este Has hecho estas canciones Pues como de manera personal Pero Si te visualizas Pisando escenarios Haciendo alguna gira Pues Dando entrevistas No sé Ganar un Grammy Algún día Sería Literalmente Todo lo que me dijiste Es un sueño La primera vez Que pisé un escenario Fue cuando era el baterista De una banda Que tuve hace años Cuando vivía en Cancún Que se llamaba The Stunners Y era como un concurso De bandas Pero habían como Tres mil personas Entonces Imagínate Nunca haber pisado un escenario Subirte un escenario Con tres mil personas Que solo ves Las sombras Y todo Y iba súper nervioso Me senté en el banquito De la batería Hice el hi-hat De hecho Mi pierna estaba como Temblorosa Ya de la nada Cuando ya están todos Los integrantes de la banda A mi alrededor Como que ya sentí Esa seguridad Y al empezar A tocar Como que se me quitó el miedo Y veía como Las olietas De las personas Que conocía Que quería Y era como algo Muy hermoso Entonces Esa sensación Del escenario Como que me enamoré O sea Estoy enamorado Del escenario Gracias a ese momento Y desde ese momento Lo único que pienso Es plasmar mi arte En escenarios Hacer algo Padre Con los escenarios O sea Es como Le tengo un respeto Increíble al escenario Porque te da como Una tranquilidad Que no se puede conseguir Fuera del escenario ¿En estos escenarios Te visualizas Acompañado de alguna banda O siempre Haciendo una carrera De solista Acompañado de músicos? Pues Las únicas veces Que he piso de escenarios Fue con mi vieja banda Lo de El plan de solista Viene por ahí Del 2018-19 Porque por todo eso Fue en Cantú Y ya no había un Estudio en Ciudadanos Ahorita Entonces Como que sería Una nueva experiencia Pizar un escenario Por mí mismo O sea solo Pero yo siento Que el amor Y el cariño Que se le tiene Al escenario Sea como sea Acompañado Solo Es el mismo Porque es como Un santuario Donde nada más Importas tú Y sabes que hay Gente escuchando Lo que tú estás sintiendo Y tratando de transmitir Entonces como que Yo siento que Es mi mayor sueño Igual ganarse un gran Estaría muy padre También O sea Por eso ya Son como recompensas Que vendrían a través de eso Pero mi mayor recompensa Es usar cualquier escenario Sé que te falta mucho Por componer Pero ¿Qué temas están Como casi inmediatos Para escribir Y hacer canciones? Pues El álbum Vida Ya estamos En la ronda final Por terminar Super Hero Ninja El fondo Y la fiesta Ya para dejarla Chido 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 Oye pues No sé ¿Qué quieras agregar? Prácticamente Para finalizar la entrevista Ok Tengo un mensaje Para todos los que están Escuchando esto O viéndolo Posteriormente Y es Nunca Dejen que nadie les diga Que no pueden hacer algo Si tienen un sueño Simplemente Y nadie quiere Colaborar Para ese sueño Ustedes mismos Con un clic Con un botón Pueden obtener Todo el conocimiento Del mundo Y trabajar Aunque tarden mucho Para conseguir ese sueño Y lo van a lograr Tarde el temprano Siempre y cuando Le pongan ganas A su corazón Gracias Mensaje recibido Mensaje terminado De mierda Oye Y Cuéntanos Tus redes sociales Para que la gente Te siga Me pueden encontrar En redes sociales Como Arroba Soy David Tapia Y en plataformas digitales Como David Tapia Que eso me pueden escuchar Por ejemplo Ya no puedo Oye pues Muchas gracias Por el tiempo Por compartirnos Cosas tan personales Y pues Te deseamos Mucho éxito Y esperamos Tener la oportunidad De verte En un escenario Y ahí Disfrutarte Como se debe La música ¿No? En vivo Ese día va a ser Hermoso Y neta voy a estar 100% agradecido Con la gente Que vaya a escucharme Cuando esté en escenario Dale Muy agradecido David Gracias Gracias a ti Yorchi Por la invitación Y por el espacio Y por tu tiempo Sobre todo Se valora muchísimo Síguenos en nuestra página oficial www.yorchi.com ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!